Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra nueva entrega de tutoriales en el canal. En este tutorial hablaremos acerca de Grot 3, que es cómo puedes utilizarlo de manera gratuita sin necesidad de tener una cuenta premium. Así que no siendo más, ¡comencemos! Grot es un chatbot, modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa estadounidense XAI, fundada por Elon Musk el 12 de julio de 2023, y que trabaja en estrecha colaboración con X de Twitter, Tesla y otras empresas de Musk. Grot 3, que está compitiendo hoy en día por el primer lugar entre los demás modelos de inteligencia artificial que conocemos, como GPT-4O y DeepSeed V3. Es un modelo con gran potencial en cuestión de velocidad de respuesta y rendimiento. Grot 3 ya lo podemos utilizar de manera gratuita sin necesidad de tener una cuenta premium. También lo podemos utilizar en XTwitter. Así que lo primero que debemos hacer para poder utilizarlo es crear una cuenta o loguearnos. Vamos a dar clic en el botón que dice Iniciar Sesión. Bien, aquí debemos loguearnos con nuestra cuenta de correo electrónico. Uno, llenando los espacios y dando clic en el botón que dice Login. O dos, podemos utilizar nuestras cuentas ya sea de XTwitter o de Google. En este caso yo tengo abierta mi cuenta de Google, así que voy a dar clic en el botón que dice Continúa con Google. Perfecto. Podemos darnos cuenta que ya estoy logueado. Y acá tenemos ya lista la versión 3. Ahora vamos a indicarle el siguiente prompt y miramos que nos responde la idea. ¿Qué es el algoritmo de Eukídes? Damos un Enter y esperamos a que nos responda. ¿Podemos ver la velocidad que tiene a responder la pregunta que le hicimos? Increíble, ¿no creen ustedes? Vamos a mirar que nos respondió. Aquí nos dice que el algoritmo de Eukídes es un método eficiente para encontrar el máximo común divisor MSD de dos números enteros positivos. Etcétera. Escripción del algoritmo. Nos brinda un ejemplo. Forma matemática. La importancia. Nuevamente vamos a indicarle otro prompt y decirle que nos dé la versión extendida. Damos un Enter y esperamos a que nos responda la guía. Nuevamente, ¿qué velocidad y rendimiento? Nuevamente nos respondió, pero ahora con la versión extendida, como le indicamos anteriormente. Descripción del algoritmo extendido, inicialización, iteración, finalización. Nos da también unos ejemplos paso a paso. Resultado. Resultado. Y uso práctico. Aquí podemos ver que nos pregunta nuevamente que si queremos otro ejemplo o ayuda con una aplicación específica como criptografía. Que esto es muy bueno para el cifrado y protección de la información. Sin embargo, vamos a decirle que nos dé un ejemplo el algoritmo de Eukídes utilizando código en JavaScript. Damos un Enter y esperamos a que nos responda la guía. Perfecto, ahora miramos qué fue lo que nos respondió la guía. Y nos dice lo siguiente. Claro, aquí tienes un ejemplo en JavaScript que implementa el algoritmo de Eukídes extendido. Podemos ver el ejemplo que nos muestra, código en JavaScript. Vemos que está comentado, indicando qué hace cada una de las partes del código. Explicación del código. Resultado. Nos muestra el resultado que vamos a ver cuando ejecutamos el código. Nos dice que probemos con otro ejemplo. Acá nos muestra otro ejemplo. Con otros valores. Y acá nos muestra también el resultado. Como notas nos dice lo siguiente. El código asume que ahí ves son enteros positivos. Si necesitas manejar negativos, puedes agregar una validación con el método match.outs al inicio. Ya con esto, pudimos darnos cuenta que interactuamos un poco con el modelo de inteligencia artificial GROG. En su versión más reciente, GROG 3. De manera gratuita. Y vimos algo por encimita. De las capacidades que tiene este magnífico modelo. Que supera los demás modelos de inteligencia artificial que conocemos hoy en día. También existe otra forma en la que podemos usarlo de manera gratuita. Y es utilizando Chatbot Arena. Chatbot Arena, Large Module System Organization. Por sus siglas en inglés, LMSIS. Es una plataforma de referencia para modelos de inteligencia artificial. En donde nos va a permitir comparar y probar diferentes modelos de lenguajes de IAS. Evaluando su desempeño y seleccionando el más adecuado. El enlace de Chatbot Arena lo podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar y buscar el modelo de inteligencia artificial que vamos a utilizar para realizar la prueba. Podemos ver que tenemos a DeepShip R1, Gemini, O3 Mini, etc. El que vamos a utilizar es Glock 3. Ya está seleccionado. Así que lo vamos a dejar tal cual como está. Y lo siguiente que vamos a hacer es indicarle el prompt para poder visualizar la respuesta en el chat. Aquí podemos ver que tenemos un botón que nos va a permitir adjuntar una imagen. Sin embargo, voy a indicarle el siguiente prompt. ¿Qué es razonamiento lógico-matemático? Damos un Enter y esperamos a que la IA nos responda. Vemos que es muy rápido en la respuesta. En cuestión de velocidad y rendimiento, podemos darnos cuenta que nos dice que el razonamiento lógico-matemático es la capacidad de analizar, comprender y resolver problemas utilizando principios lógicos, etc. Características principales, ejemplos de razonamiento lógico-matemático, habilidades relacionadas, importancia, desarrollo del razonamiento lógico-matemático. Vemos que nos ha generado una respuesta muy detallada a la pregunta que le hicimos anteriormente. Nuevamente le indicamos otro prompt. Damos un Enter y esperamos a que nos responda la IA. ¿Podemos ver que nos ha respondido aquí abajo? Nos dice lo siguiente. Claro, aquí tienes un ejemplo de cómo se aplica el razonamiento lógico-matemático en la vida real. Nos da una situación. Nos da el paso a paso usando razonamiento lógico-matemático. También nos da una conclusión. Y por qué es razonamiento lógico-matemático. Con esto, podemos concluir que Grot 3, además de ser rápido, nos ofrece una respuesta detallada acerca de la pregunta que le hagamos. Aunque estamos utilizando una versión gratuita, pudimos observar que las respuestas no están al 100%. Sin embargo, en este tutorial nos dimos cuenta que es un excelente modelo de inteligencia artificial con un gran potencial. Así que hasta aquí terminaríamos con este video tutorial. Si te gustó, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que se estarán estrenando más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Github, Instagram, en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en próximos tutoriales. ¡Gracias!